Bien, como les comentábamos es hora de comenzar con el tercer debate de la mañana. En este caso hablamos sobre los nuevos modelos para mi organización. Exacto, damos la bienvenida a los siguientes ponentos del tercer panel del día. A Juan Galindo Galindo, director médico de Cristus Mugureza. Sven Boas, director general de Hospitales Tech Salud. Octavio González Chon, director médico médica salud. Y Alfredo Costa, director campus Santa Fe Centro Médico IBC. Buenos días a todos. Buen día. Buenos días, sean bienvenidos. Buenos días y bienvenidos. Tenemos muchas preguntas para hacerles a todos ustedes y les vamos a pedir un poco de brevedad, pero dentro de la brevedad si es posible abrir un poco lo que es un diálogo, un poco de debate, interactuar entre ustedes, que nos enriquece y nos quedamos aquí en plató sorprendidos y a la vez aprendemos mucho de ustedes. Vamos con una pregunta genérica para todos ustedes a la vez. Un poco es cómo están transformando las organizaciones, sus sistemas de salud. Adelante, Alfredo Acosta. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, definitivamente estamos en un momento de transformación en la industria. La industria por décadas ha tenido más transformación en algunos temas tecnológicos, por ejemplo, el equipamiento médico, que en procesos y en eficiencias. La industria requiere más colaboración, requiere más transparencia y creo que la pandemia lo que ha hecho es crear un entorno donde algunos de estos elementos que han estado ahí por un tiempo fueron amplificados. Ahora uno puede notar claramente como al momento de interactuar entre las organizaciones, al momento de salir al mercado, el mercado es más exigente, el mercado requiere organizaciones que respondan más rápido y creo que eso siempre ha estado ahí. La continuidad en la atención es un gran tema en las organizaciones. Hoy en día los hospitales tenemos trabajo que hacer en garantizar continuidad de la atención y creo que la pandemia lo que ha forzado es a que como organizaciones empecemos a trabajar de una forma distinta, equipos más adaptativos, equipos más orientados a la acción, menos tiempo para la planeación, más tiempo en la ejecución y eso creo que es una competencia organizacional que en la industria, las diferentes organizaciones que hemos enfrentado la pandemia hemos tenido que actuar de una manera más eficiente. Esa capacidad organizacional deberá continuar de cara a, aún tras la pandemia, cuando lleguemos a ese punto, convertirse en un elemento que con innovación y tecnología nos permita esa eficiencia trasladarla en el producto final hacia los pacientes y al mercado para que la salud obtenga o se vea beneficiada de buenos resultados clínicos a un precio más justo en un modelo más sostenible. Fíjate que, Alfredo, perdón, no sé si puede intervenir así nada más. Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo, particularmente porque lo que la pandemia hizo fue evidenciar todas estas carencias, pero otra parte que la pandemia generó, bien o mal, creo yo que en la balanza todavía no estamos muy ciertos, aunque hay muchas cosas mal, es toda esta enorme cantidad de noticias y de información que el público tiene ahora, aunque no sea necesariamente correcta esa información. De manera que una parte es hacer eficiente el sistema, pero también hay otra parte de educación que es fundamental para educar a la comunidad y a la sociedad con respecto a lo que sí se debe de hacer y a lo que no se debe de hacer. Y algo fundamental para nosotros, llegar hasta donde están las personas. Nosotros en los hospitales tradicionalmente esperamos que la gente llegue, busque atención. Ahora tenemos que ir a buscarlos, tenemos que ir a ayudarles ahí, tenemos que darles un seguimiento. Todo, todos tenemos que involucrarnos en los tres niveles de atención. No podemos nada más esperar a que la gente llegue al hospital, a veces en circunstancias que ya están más allá de la posible ayuda. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto, Esben, adelante. Adelante, adelante. Gracias, coincido con lo que mis compañeros panelistas acaban de decir. Yo agregaría que en tiempo récord tuvimos que reaccionar a las necesidades de la población. Tuvimos que aprender muy rápidamente cómo atender esta pandemia. Nos vimos presionados por unos volúmenes que nunca antes habíamos experimentado, en pocas semanas, ¿no? También nos obligó a hacer sinergias. Hicimos sinergias con el gobierno, hicimos sinergias con otros hospitales privados, platicamos con varios de nuestros colegas sobre el tratamiento idóneo de estos pacientes, hubo intercambio de equipo médico, de pacientes, etcétera. Entonces, eso es algo que si no es por la pandemia, seguramente difícilmente se hubiera dado. Y finalmente, lo que decía el doctor Galindo, estoy completamente de acuerdo, el tema de nuevas tecnologías para acercarnos a nuestros pacientes, siempre ha sido el sistema de salud relativamente lento en adopción de nuevas tecnologías. Y en este caso, pues, nos obligó a acelerar todo, ¿no? Muchísimas gracias, Ben. También quiero agregar al comentario de mis compañeros, que realmente coincidimos todos en prácticamente lo mismo. Tuvimos que tener una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de reacción. Tuvimos que realmente tener esa colaboración entre... Ha sido la etapa de la pandemia en que prácticamente nos ha acercado colaborando con las experiencias de los diferentes grupos y aprender cada uno, tenemos algo que aportar y aprender de cada una de las diferentes formas para poder tener respuesta. Nosotros como grupo, pues, prácticamente hemos visto dos grandes vertientes, ¿no? Lo que es exactamente la pandemia, que aún habrá que entender que estamos en pandemia todavía y que hay cosas, hay preguntas que aún no tienen respuesta, pero más aún viene un futuro en donde nosotros como médicos, y Juan me entiende perfectamente, cuando hablábamos de la transición epidemiológica en donde creíamos que las enfermedades transmisibles prácticamente las teníamos ya de cierta manera controladas y que veníamos a las crónico-degenerativas, pero hoy nos encontramos ante un problema doble. Traemos una pandemia que es una enfermedad infecciosa y que si vemos las enfermedades de este siglo, pues han fundamentalmente sido característicamente infecciosas y virales. Entonces viene un futuro que aún no tenemos claramente, pero sí sabemos que vamos a tener problemas hacia adelante en una población que tiene enfermedades crónico-degenerativas, una expectativa de vida mucho más grande, mayor descontrol de estas mismas, y aparte, pues, ¿qué nos va a esperar en el futuro con las enfermedades infecciosas? Y si vemos el comportamiento, cada 10 años, vean ustedes MERS, SARS, ébola, influenza y ahora COVID, cada 10 años viene siendo un cambio epidemiológico que hoy los médicos tendremos que tener muy claro qué nos espera el futuro y cómo adaptar nuestras organizaciones para poder ahorita combatir estos dos grandes grupos que, en teoría, uno de ellos, en teoría, lo teníamos relativamente controlado. Aparte, pues, que seguramente va a ser un tema que hablaremos posteriormente, que es el desarrollo del mundo digital, que es verdaderamente una experiencia y es un conocimiento que tendremos necesariamente que tener con mucha humildad aprenderlo poco a poco. Juan, ¿algo que le gustaría añadir a raíz de los comentarios de Octavio? La verdad es que lo que Octavio comenta es muy puntual. Algo que seguramente a todos nos pasó y que era una parte fundamental es yo tengo que atender esta cantidad inusual de personas con una enfermedad que ni siquiera conocía bien, pero tenía que seguir atendiendo a todos los que habitualmente tienen otro tipo de problemas. Combinar esta circunstancia, hacer que nuestros hospitales y nuestras áreas clínicas fueran capaces de atender correctamente, separar y proteger a las poblaciones, pero no dejar de dar la atención, lo cual conjunta muchas cosas particularmente y lo dijo Alfredo al principio y lo confirmó Svenes, cómo tuvimos que hacer sinergias para ayudar, porque al final del camino todos los que estamos involucrados en los sistemas de salud lo que queremos es ayudar a la población y sí es cierto que ha habido una serie de circunstancias relacionadas con los diferentes grupos, etcétera, pero en este momento la parte medular era cómo ayudábamos a la gente y eso es lo más rescatable de algunas cosas que hicimos muy rápidamente y la otra es vivir con estos sistemas y aprender de ellos, como bien dice Octavio. Creo que es puntual esta parte. En este sentido, Sven, ¿cuál cree usted que son las principales necesidades de las organizaciones o qué modelo necesitamos? Bueno, en cuanto a necesidades, me voy a referir primero en concreto a las necesidades derivadas de la pandemia. Lo primero fue asegurar el abasto de insumos. Ustedes han escuchado en muchas partes del mundo temas de equipo de protección personal, de equipos médicos como altos flujos, ventiladores, otro tipo de materiales y medicamentos, pues de la noche a la mañana no existían y hubo que asegurar ante todo el abasto para que nuestro personal pudiera atender de forma segura a nuestros pacientes. Entonces, eso fue una necesidad imperiosa, igual de la noche a la mañana. Otro de los cuellos de botella con los que nos topamos fue la necesidad de personal. Como tuvimos esta demanda inusualmente alta, pues no estábamos estafeados para estos volúmenes y el tema de conseguir, nosotros contratamos 170 enfermeras adicionales, contratamos 70 médicos adicionales, más otro tipo de personal como enaloterapia, técnicos de laboratorio, etcétera. Esa fue la segunda necesidad. Y bueno, lo que se ha señalado, y sé que lo vamos a comentar más adelante en esta charla, el tema de la transformación digital. Ya hemos dicho que el sector se lo ha sido relativamente lento en adopción de la transformación digital, y sin embargo, pues los pacientes, como bien decía Juan, los teníamos que seguir atendiendo, se seguían enfermando, pero no querían venir a los hospitales. Entonces, tema de teleconsulta, telemedicina, el seguimiento en casa a los pacientes que resultaron positivos, etcétera, pues hubo que ingeniárselas, llegar a estos softwares que no contábamos muchos con ellos, y bueno, pues acostumbrarse a la nueva realidad. Muchísimas gracias. Alfredo, ¿qué va para usted? Desde el Departamento Profesional, ¿qué innovaciones y nuevas tecnologías están adaptando? Bueno, uno de los temas es incorporar la eficiencia en nuestras organizaciones y nuestros procesos. Particularmente, el entorno de la salud no ha alineado los incentivos de manera suficiente como para que las organizaciones seamos tan eficientes como debemos ser. En nuestra organización, en el Centro Médico de Avesa, estamos trabajando para volvernos más eficientes y volvernos más eficientes sin tecnologías es muy complicado. Una de las áreas, por ejemplo, donde estamos trabajando en la eficiencia tiene que ver con el quirófano y el quirófano es, en el caso particular de nuestra organización y del Campus Santa Fe, es el corazón del funcionamiento del hospital. Necesitamos asegurar que esas salas, necesitamos asegurar que los procesos alrededor de esas salas y que la atención para los pacientes sea tan eficiente como sea posible. Y esto implica desde tener indicadores tan sencillos como la rotación de una sala quirúrgica hasta indicadores de procesos mucho más sofisticados que se implementan en los mejores centros del mundo, tales como, por ejemplo, lo que se conoce como un close cut. Y ese close cut no es otra cosa más que qué tan eficientemente terminas una cirugía en una sala y comienza la incisión de la siguiente cirugía que implica procesos y procedimientos de múltiples áreas, desde cómo se prepara un equipo, una sala, cómo se prepara un carro de insumos, si las preferencias médicas para el médico en específico y el procedimiento en específico que va a realizar están bien conocidas y anticipadas, si la enfermera circulante entra o sale muchas veces de la sala, tenemos que empezar a medir del número de veces que sale de la sala, cuántas de esas veces eran previsibles que esas salidas no estarían justificadas porque si se hubieran revisado o actualizado las preferencias médicas, el insumo que necesita ese médico para el procedimiento debió haber estado dentro de la sala. Y todas estas ineficiencias alrededor de la operación de un área, de un quirófano, producen, a final de cuentas, hoy en el modelo actual, se acaban traduciendo en las cuentas finales de los pacientes. Y eso es lo que hace un modelo que no es sostenible, necesitamos como hospitales comprometernos a buscar esas eficiencias y a trasladar esas eficiencias en mejores resultados, menos variabilidad en las cuentas hospitalarias, más continuidad de la atención y básicamente la tecnología en la que estamos visualizando una inversión relevante en el futuro tiene que ver con las eficiencias alrededor de estos centros de alto tráfico y de alta actividad como es el quirófano. Existen hoy algunas plataformas que permiten medir el paciente y su recorrido desde antes de la llegada en el área de preparación, la entrada a la sala, el trans quirúrgico y la recuperación y esos mismos softwares van entregándote análisis de datos que con el paso de suficientes casos te permiten encontrar eficiencias e ineficiencias y lo que hay que hacer es trabajar en hacer mucho más eficiente el tiempo quirúrgico, es un tema de calidad en la atención, es un tema de seguridad en la atención al paciente y es un tema de eficiencia económica que insisto debemos traducirla en la cuenta final del paciente con un precio más cierto, con menor variabilidad y más competitivo. Ahí es donde están centrados algunos de los esfuerzos de nuestro hospital para invertir en tecnología en el futuro cercano. Ahí me gustaría si me... Ah, perdón, perdón. Adelante, Octavio, adelante. Perdón, ahí me gustaría completar el comentario de Alfredo porque pasan Alfredo con nuestro grupo Médica Sur condiciones muy similares y nuestro grupo finalmente nos ha identificado cinco puntos que probablemente tengamos que desarrollar tanto a nivel de procesos internos como también desarrollo y ayudados por la propia tecnología y lo voy a resumir de esta manera. Nuestro grupo nos ha identificado cinco puntos importantes que podemos o debemos trabajar hacia el futuro que es primero tener un acceso rápido y eficiente directamente a los servicios que presta el hospital. Segundo, que nunca debemos de perder la parte de calidad y seguridad en la atención de todos los procesos, llámense quirúrgicos, no quirúrgicos, procesos directamente de emergencia. Tercero, trabajar en el dos desperdicios. Las organizaciones médicas tenemos un gran, gran, gran problema que es el desperdicio y no solamente hablando de desperdicio de material, estoy hablando de desperdicio en tiempo, insumos, en muchos procesos que a lo mejor debemos de tener reingeniería de los propios procesos adaptados a las necesidades que hoy realmente tenemos. Cuarto, el control de costos. Es un hecho, Alfredo, que tú lo has dicho. El control de costos tiene que ser para nuestras organizaciones un punto fundamental de trabajo, optimización, buscar la fórmula y los socios adecuados para realmente llegar a una oferta mejor a nuestros pacientes. Y por último, nunca cambiar el elemento que está más importante el día de hoy que es la satisfacción del paciente. Esta atención centrada en el paciente, la satisfacción del paciente hoy, la voz del paciente debe ser, la voz como tal, debe ser un detonante muy importante que probablemente a veces hemos dejado a un lado y no ponerla dentro de esta fórmula que de alguna manera pudiera modificar nuestros servicios. No quiero andar en cada uno de ellos, sería muy grande, pero coincido, Alfredo, que exactamente, creo que todos los cuatro coincidimos más o menos exactamente en los mismos puntos que es lo que, los retos del futuro para la atención de nuestras organizaciones. Fíjate que, ahondando en esto, y les voy a poner un ejemplo que dentro del sistema de salud que estos mujeres hemos vivido, ya tenemos más de dos años con un hospital 100% digital. ¿Qué nos permite esto? Muy pocas variaciones, los procesos están estandarizados, el personal ya tiene claro cuál es la parte que le corresponde en cada una de las funciones. Tenemos claro cuál es el desecho, como decía Alfredo y Octavio, que tenemos, cómo lo podemos eficientar. Es decir, creo que la parte toral de los sistemas de salud es estandarizar, particularmente cuando estamos creciendo. El sistema de salud de estos mujeres en este momento tiene 12 hospitales y si todo va como sigue serán 15 dentro de un año y si no tenemos amarrados a todos y cada quien hace las cosas de manera diferente, pasa lo que estamos comentando. Nosotros, en esta parte ha sido claro para nosotros y hay algo que queremos empujar desde nuestra trinchera para todo el sistema de salud nacional porque estamos en pañales, en expedientes médicos electrónicos en el sistema y esto, esta variabilidad en la que el error humano interviene pues genera problemas. La segunda parte es que puntualmente tomamos una decisión que todas las organizaciones de salud y lo dejo aquí como una aportación créanme, lo funciona muy bien. Las áreas de tecnología de información no deben de ser los responsables de eso. Voy a ponerles el ejemplo, el expediente médico electrónico, la nube de salud que estamos usando ahorita y los algoritmos, todos dependen de la dirección médica. Tecnología de información nos ayuda a implementar, pero el proyecto, los resultados y los indicadores nos miden a la parte clínica tanto de enfermería como médica y esta parte mientras no aprendamos a involucrarnos más los clínicos y como bien lo dijo en su primera intervención Octavio, humildemente aprender cosas que no pues la usábamos en el smartphone y la usábamos en otras cosas pero que no los hemos aprendido para tomar en cuenta un beneficio real a la comunidad. Creo que es fundamental. Gracias. Por supuesto a usted. Sven, nos gustaría conocer también cuál es su caso o su experiencia en el sentido de las tecnologías que se están adaptando en su centro. Quisiera, si me permiten, hacer un comentario sobre el modelo de atención y ahorita llegar al tema de tecnologías porque realmente es un tema fascinante. Podríamos hacer una sesión solo para hablar de eso. Nosotros en TechSalud también estamos convencidos que el paciente que ponerlo al centro de todo siempre garantizando la seguridad y la calidad de la atención. Y allá en la calidad de la atención es donde entra la satisfacción del paciente que mencionaba Octavio en su intervención. Desgraciadamente como está hoy el sistema de salud en nuestro país pues es un fee for service o sea, facturamos lo que se le hace al paciente independientemente de si el resultado clínico fue el esperado. En el momento en que este sistema se cambiara y hubiera un value-based care y se pagara por resultados clínicos pues seguramente nos preocuparíamos mucho más por el tema del desperdicio y la buena calidad y el tema de la seguridad. El otro tema en el modelo es que necesitamos una oferta diferenciada por tipo de paciente. Al estar organizado igual que unos de mis colegas aquí en el panel por líneas de servicio en TechSalud pues no tratas igual a un paciente oncológico que tiene ciertas necesidades que una paciente que viene a dar a luz y tiene otro tipo de requerimientos. Entonces realmente tenemos que tener esta oferta diferenciada donde se le atienda a cada paciente por lo que realmente requiere y el tema de conectividad en la información que señalaba Juan muy importante de hecho hemos visto el sistema de Cristo es bueno el sistema digital no solo el expediente médico electrónico sino la conexión con todas las áreas del hospital todas las áreas digitales y la necesidad del paciente de conocer sobre su información clínica y que lo pueda hacer de forma remota. El otro tema que queremos poner sobre la mesa es evolucionar un poquito el modelo de negocio esto es si nos alineamos con nuestros doctores con los pagadores y pudiéramos llegar a ofrecer un precio fijo por procedimiento como lo estamos haciendo ahorita y todavía pegar el honorario médico de manera que quitar esta variabilidad de la que se ha venido comentando ahorita a la hora que el pagador se le dice pues una artroscopía de rodilla va a costar tanto y una de hombro tanto pues eso le causa mucho mayor satisfacción al pagador el saber que le va a costar un costo fijo le quita este tema de variabilidad y bueno organizar a toda la empresa en torno a esto en el tema de transformación digital y si quieren más tarde podemos poner algunos detalles algunos ejemplos pues nada más señalar que este es un cambio de mentalidad para todos insisto motivada principalmente por la situación que estamos viviendo pero esta necesidad de a distancia estar informado sobre lo que le está pasando a uno el poderse comunicar con los pacientes sin que tengan que venir a la institución y que ellos vean sus resultados es un tema hasta de de revolución cultural ¿no? entonces creemos que son de las cosas que y de los cambios que llegaron para quedarse y que tenemos que adaptarnos velozmente a ellos Esben, a mí no solamente me gustaría complementar tu comentario que se me hace muy interesante el cambio del modelo de negocio partimos desde que nuestro sistema de salud está hablando del país está multifragmentado está completamente fragmentado y probablemente una fórmula sería cambiar el modelo de negocio lo cual a nuestras organizaciones nos pone en otro problema si tenemos el financiamiento suficiente para cambiar el modelo de negocio desde dentro de nuestras instituciones un tema que involucra también la política nacional el tipo el tipo de hospitales los terceros pagadores o sea se vuelve todo todo un cambio cultural como bien lo has dicho pero en entorno únicamente de la financiación y del modelo de negocio interno de nuestros hospitales Pues a decir de haber hecho este aclaramiento muchas gracias saben ustedes que estamos en riguroso directo ustedes desde México y nosotros desde España y estamos pidiendo a la gente que nos está viendo en directo que pueda aportar sus preguntas y consultas en este tercer panel panel de la mañana Elena tenemos preguntas que van llegando exactamente tenemos una pregunta que les lanzo ahora mismo en primer lugar bien Jorge Alberto Arteaga les felicita a todos ustedes por el panel que están desarrollando y además quiere dar un saludo en especial a Alfredo Acosta la pregunta es vamos directamente a Alfredo en este caso desde su punto de vista ¿cuál es la principal área de oportunidad por la pandemia? ¿económica, falta de personal o implementar nuevos procesos? Hola, yo creo que a estas alturas se han desarrollado habilidades tanto el sector en su conjunto proveedores hospitales grupos médicos se ha aprendido un buen trecho y creo que ahora lo que importa es cómo lidiar con al mismo tiempo flujos de pacientes COVID flujos de pacientes que no puedes lograr cruzar y que necesitas duplicar recursos en áreas de cuidados intensivos de una unidad y de otra unidad lo cual en estricto sentido apela en contra de la eficiencia de la que estábamos hablando en un principio entonces creo que ahora los retos están en cómo lidiar con una eficiencia por lo menos en los siguientes meses ahora mismo hay una oleada importante de pacientes en un ambiente dual en el que tienes pacientes con infección por COVID y pacientes sin infección por COVID entonces creo que es un tema más de lograr eficiencias Debo decir que las tres son torales pero estaría de acuerdo que impactar en los procesos de la atención en cada nivel y como bien dice Alfredo es complicado algunas veces la estructura misma del hospital original modificarla para poder darle cabida a las dos poblaciones no es tan sencillo y esto genera ha generado una cantidad de ideas innovadoras en la misma personal que hace la operación del hospital para poder darse a esta tarea sacrificando por supuesto esto que decía Alfredo que es la eficiencia en algunos casos porque no se puede de repente tener todo en la misma en la misma área pero totalmente de acuerdo procesos es fundamental Octavio desde su punto de vista cuál sería la área de oportunidad debido a la pandemia no sé si nos puede hacer un minuto Octavio pues mira el área perdón yo creo yo creo que coincidimos todos aquí en las diferentes áreas de oportunidad probablemente el área de oportunidad que es la que más cercana tenemos y la que más estamos iniciando probablemente a desarrollar sea la parte digital y voy a poner solamente un ejemplo en junio pasado en Estados Unidos se llevó la reunión de HIMSS que es quien aglutina a todos los sistemas tecnológicos fundamentalmente de salud déjenme decirles que el 70% de los sistemas de salud en Estados Unidos están mirando una parte unos mayor otros menor pero todos están haciendo desarrollos totalmente digitales internos o externos la segundo cambio importante que dentro de los sistemas de salud americanos empieza a crearse una figura que no la teníamos conceptualizada en el país y lo dijo muy bien Juan pues es el Chief Digital Office y tiene que ser un médico no tiene que ser exactamente una parte de TI porque este Chief Digital Office pues va a ver exactamente las áreas de oportunidad cambiar el punto el point of care del paciente fuera directamente del hospital a qué población y a qué patología estamos o vamos realmente se nos ha cortado la comunicación aprovechamos para sí se nos ha cortado la comunicación aprovechamos para preguntarle una pregunta que nos llega desde el foro para Sven nos preguntan ante todo José de Jesús Martínez Manrique nos felicita por los panelistas y nos pregunta ¿cuáles medidas están implementando para permitir al paciente tener control sobre su salud permitir que sean dueños reales de su salud? Sven Sin duda alguna es una muy buena pregunta es un gran reto nosotros lo que estamos haciendo y va de la mano de tecnologías digitales es que el paciente mediante una app pueda ver su expediente médico electrónico darse seguimiento viendo los resultados de sus estudios diagnósticos poder hacerle una pregunta a su médico tratante etcétera entonces lo que estamos haciendo es que el paciente sea dueño de su expediente tenemos aquí la gran ventaja que un paciente que viene a vernos o está en el sistema tanto lo que se escribe en su expediente médico en el consultorio se puede ver en el hospital y lo que se escribe en el hospital se puede ver en el consultorio cosa que permite que tenga cualquier médico tratante la visión completa de la situación del paciente puede llegar a decir estoy viendo que hace 15 días estuvo usted con el cardiólogo aquí estoy viendo sus resultados del electro en fin entonces esa es una de las innovaciones que estamos haciendo estamos también trabajando en que estos procesos engorrosos en el hospital pensando en satisfacción del paciente como es el check-in y el check-out se puedan hacer desde la app para que se haga en forma remota que el paciente pueda haberse estado de cuenta desde su teléfono su ipad su computadora entonces varias cosas que pueda agendarse sus estudios mediante una app como agendamos o compramos un boleto de avión pueda agendar una resonancia magnética pueda autofacturarse que esto ya lo hace mucha gente también entonces estamos haciendo lo posible para que mediante la tecnología hagamos más placentera o menos traumática el tema de la salud puesto que nadie viene a un hospital por placer sino tristemente todos vienen aquí para tener algún padecimiento entonces acercándoles mediante la tecnología todas estas funciones al paciente Alfredo ¿cuál sería su caso? Ah disculpe Juan adelante Sí la verdad es que complementar lo que dices es que hemos tomado de otras líneas de negocio voy a poner como ejemplo todas estas líneas donde uno puede separar una casa un departamento etcétera en cualquier lugar del mundo pagar etcétera empezamos a dar ese control al paciente en salud para que tenga más certeza de lo que está haciendo se sienta más tranquilo y pueda también tanto como sea necesario consultar al sistema de salud creo que esas son las partes fundamentales de darle la autonomía al paciente ahí me gustaría complementar muy rápido el comentario de Sven pues lo que están haciendo cuando menos los grupos americanos es hacerle un portal al paciente y lo que ahorita describió Sven es exactamente un portal del paciente donde dentro de este portal esté la propia información clínica lo que acaba de decir Sven es muy 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 interesante pero al mismo tiempo acerquemos nuestra organización directamente al paciente de la forma más rápido a través de la tecnología móvil los teléfonos digitales creo que tenemos que trabajar mucho tenemos que aprender pero también tenemos que estar conscientes que los costos de inversión para llegar a este tipo de tecnologías en la punta como bien lo referías Sven pues son costos de inversión verdaderamente muy elevados y probablemente dentro de los hospitales ahorita el costo de inversión más alto quizás no sean los devices médicos sean las tecnologías de la información tenemos que estar conscientes en eso caso desde el centro médico ABC Alfredo que creo que no nos hemos no nos ha podido escuchar le preguntaba que cuál es su caso o experiencia desde el centro médico ABC sí en efecto el costo de la inversión de estas tecnologías como lo han venido comentando Octavio Juan y Sven es un costo alto y en efecto coincidimos en que uno de los grandes cambios es pasar de responsabilizar la tecnología de la información como el área que le da dirección y guía a estos ejercicios y dejarlo en la cuestión médica tenemos nosotros la experiencia de conocer organizaciones en Estados Unidos que por momentos en la implementación de un expediente médico electrónico invierten a docenas de personas clínicas para armar estas soluciones y es la única forma de que después estas soluciones sean verdaderamente adoptadas por el personal clínico y puedan contribuir a añadir valor a captar datos a regular la atención a disminuir la variabilidad protocolos que pueden ser cargados en los expedientes médicos electrónicos y de esa manera se garantiza que el cuidado se estandariza entonces el tema es hacer una inversión significativa a ese respecto y también existen algunas plataformas mucho más accesibles hoy en día nosotros estamos utilizando una herramienta para el diseño de un mejor proceso relacionado con los pacientes que visitan nuestro laboratorio en nuestro servicio de imaginología los pacientes externos que van todos los días y se registran y nuestro proceso consideramos que tiene muchas áreas de oportunidad y para eso tenemos una herramienta bastante accesible pero dedicada y diseñada para que sean capturados los procesos en verticales de subprocesos con la voz del paciente y por la perspectiva del paciente entonces utilizamos una experiencia que habíamos hecho desde 2017 cuando o 2018 cuando arrancamos los paneles de pacientes y con esa misma lógica convocamos a algunos pacientes ahora en lo individual dado la pandemia para discutir cómo debería ser precisamente lo que comentaba es Ben el registro o cómo puedes programar un estudio en línea qué información deberías de dar cómo debería ser cómo le llamas éxito a un proceso de agendamiento cómo le llamas éxito a un proceso de registro previo a la atención nos damos cuenta que por ejemplo los tiempos de registro que tiene un hospital cualquiera de nosotros puede tardar mucho más minutos el registro en un laboratorio que la toma de la muestra propiamente dicho y para el paciente el valor de irse a hacer una prueba de laboratorio es que le tomen su muestra y salga y eso puede durar tres o cuatro minutos y el registro puede durar cinco o seis o siete entonces estamos trabajando para incorporar la voz del paciente en los diferentes subprocesos de procesos de alta repetición para que el diseño a diferencia de durante décadas en lugar de estar diseñado por los expertos de laboratorio o los expertos de administración sean diseñados basado en lo que el paciente está verdaderamente esperando tengo un par de comentarios este y los dos comentarios son en experiencia propia ciertamente como dijo Octavio la inversión en tecnología es cara pero al final del camino y les voy a poner el ejemplo de lo que nos está pasando a nosotros con este hospital 100% digital al final del camino uno tiene tantos ahorros que superan la inversión esta es una parte que de repente no tomamos en cuenta cuando estamos planeando el programa que quieran poner como parte del centro del expediente médico electrónico generalmente estamos pensando en los costos en la gente que vamos a utilizar cómo lo vamos a invertir pero al final del camino cuando estandarizamos todo termina siendo un ahorro a largo plazo que vale la pena la inversión y la segunda parte también vivida dentro del sistema es el uso de la nube de salud y hay una gran cantidad de opciones que nos permiten generar algoritmos muy confiables para enfermería para fármaco de vigilancia etcétera que no son caros hay algunas cosas que sí son necesarias porque en México nos hemos invertido en muchas cosas el nodo el ancho de banda la velocidad del internet por supuesto esas son cosas que tendrán que estar en la estructura del sistema pero el resto no es una inversión tan costosa se requiere más ingenio y utilizar bien estas áreas que están verdaderamente a la mano y no son caros a mí me gustaría complementar el comentario de Alfredo me queda claro que son apasionantes este tipo de desarrollos poner al paciente ese real ideal pero todas estas soluciones que no teníamos y que vamos para allá resuelven problemas pero a la vez crean problemas nuevos y seguramente uno de los grandes problemas nuevos o los dos grandes problemas que Médica Sur está viendo en esto que estamos trabajando también en desarrollos parecidos similares pues es uno el normativo el regulatorio varias de nosotros estamos haciendo esfuerzos pero no tenemos una regulación global que realmente sería muy importante antes de empezar a hacer nuestros desarrollos en lo particular tenemos que tener una normativa una regulación y la segunda que igual de caro o igual de costo tan elevado es hacer este tipo de desarrollos como lo que tenemos que invertir paralelamente como es la ciberseguridad y ahora en ciberseguridad porque son datos personales de pacientes confidenciales que están en las nubes que están en los dispositivos móviles y que a la vez que tenemos que invertir en este tipo de innovaciones no dejemos a un lado el problema de ciberseguridad que hoy hemos visto ejemplos en el mundo hemos visto un ataque en Inglaterra exactamente dirigido hacia un hospital y nosotros somos susceptibles a un ciberataque tanto por datos como por como por datos confidenciales de la empresa en inversión en finanzas que creo que también hay que considerarlo es un tema que cada vez da soluciones pero al mismo tiempo que bueno pero también tenemos que solucionar simultáneamente problemáticas que no teníamos consideradas antes termina el tiempo estamos muy a gusto escuchando este tercer panel de vosotros que nos está interesando muchísimo aquí en plató pero el tiempo nos dicen que se termina lo que sí queríamos es que hacer una última ronda de 20-30 segundos de cada uno de ustedes que puedan hacer su punto y final ¿Rodo? ¿Sí? ¿Es bien? ¿Es bien mismo? Sí, ok bueno nada más resaltar que la pandemia ha sido un acelerador un acelerador que nos ha obligado a adoptar nuevas tecnologías nada que no tuviéramos en el radar pero tuvimos que hacerlo a marcha forzadas por la pandemia estos cambios han llegado para quedarse ya mencionamos muchos ejemplos y algo que de lo que no hablamos nada más rápido es señalar que hay dos temas que se tienen que atacar y que la tecnología nos va a poder ayudar pero no lo va a solucionar por sí solo uno es la accesibilidad ¿no? la gente que se pueda atender en salud en el sector privado es muy muy baja es un porcentaje quizá del 9% de la población total y por otro lado la falta de transparencia ¿no? para conseguir un buen ortopedista uno le tiene que preguntar a su vecino o le tiene que preguntar a su doctor amigo o así pero no hay indicadores claros en el mercado como en otros mercados si los existen en relación a cuál es el mejor hospital para este procedimiento de entrar a ese hospital cuál es el mejor médico que lo pueda hacer etcétera entonces la tecnología sí que nos resuelve muchos de los problemas que hemos comentado el día de hoy en el panel pero estos otros dos temas creo que son fundamentales y que los tenemos que atacar en un futuro cercano muchísimas gracias Sven Adolfo ay Alfredo disculpe cuando quiera sí coincido con Sven hay cosas que trajo la pandemia que en nuestro radar estaban cinco años adelante y llegaron de la noche a la mañana hay muchas cosas positivas en la gestión hospitalaria aprendizajes capacidades organizacionales que aprendimos y que nuestro labor ahora es no regresar al estado previo sino aprovechar ese aprendizaje y convertirnos en organizaciones que nos volvemos más ágiles más adaptables que hacemos menos planeación que hacemos más ejecución que tomamos en cuenta la voz del paciente y que tenemos que innovar e innovar y mejorar viene de la mano con tecnología necesitamos plataformas tecnológicas que nos ayuden a captar datos clínicos a reducir la variabilidad y a traducirlo en eficiencia y competitividad en el sector Gracias a Alfredo por su aportación Octavio Pues coincido totalmente con Sven y con Alfredo prácticamente son las mismas conclusiones yo lo único que me gustaría agregar para no ser repetitivo es atreverse a innovar atreverse tener el valor de hacer cosas nuevas si hay algún fracaso pues tomarlo como al contrario como una parte de experiencia que el éxito vendrá después de entender en qué las acciones aprendidas de los fracasos viene directamente el éxito y esperanza tenemos que pensar que hay un futuro que nos va a tener un futuro mejor la pandemia en algún momento en algún momento va a ceder va a terminar pero debemos enfrentarlo con esperanza con valor atreverse y ser las cosas el fracaso no significa más que un escalón más para llegar al éxito nos gustaría cerrar el círculo con Juan Galindo cuando quiera si gracias bueno siguiendo la idea de Octavio y de mis compañeros gracias a todos yo diría en ese atrevimiento solo es cuestión hay que dar el primer paso los demás es decir un maestro mío son efecto de la velocidad adquirida hay que atreverse pero hay que formar un sistema de salud estandarizado colaborativo y que llegue al paciente esa accesibilidad que hablaba Sven tenemos que fijarnos o sea estamos comprometidos con la salud en México no nada más en el sistema privado y creo que estas sinergias que hemos hecho para atender la pandemia con el sistema público también nos pueden ayudar para que entre el sistema público y el sistema privado encontremos las mejores estrategias para lograr eso gracias muchísimas gracias gracias a los cuatro por sus aportaciones ha sido verdaderamente interesante esperamos verles muy próximamente